Dale bien suave, dale bien suave Oye mamacita, ¿te te gusta bien suave? Dale bien suave, dale bien suave Oye mamacita, ¿te a ti te gusta bien suave? si de a tí te gusta bien suave. Oye mamacita, a tí te gusta bien suave. Oye mamacita, a ti te gusta bien suave. Tu ave, tu ave, tu ave, tu ave. Vamos a darle slow. Dale bien suave, suave, suave Dale, dale suave, suave, dale, dale suave Oye mamacita dale tú y dale suave Dale bien suave, suave, dale, dale suave Oye mamacita dale tú y dale suave Dale bien suave, dale bien suave Oye mamacita a ti te gusta bien suave Dale bien suave, dale bien suave Dale duro, suave, suave, suave Dale turo, suave, suave, suave Dale duro, suave, suave dale bien suave dale bien suave te gusta bien suave dale bien suave dale bien suave Bienちは